¡Dale, dale! ¡Reacciona rápido! ¡Quince! ¡No me des vuelta, amigo! ¡Sacate esa costumbre! ¡Adelante, para adelante! ¡Qué valo vos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Tiempo! ¡Saludo! Voy allá. ¿Está bien? ¡Vuelvo acá! ¡Dicho! ¡Le tiro a él ahora! ¡Esquivo para adelante! ¡No te des vuelta! ¡Saludo! ¡Esquivo! ¡Sí, esquívalo! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Equívalo, esquívalo! ¡Bajá el mentón! ¡Salí para el cotón! ¡Salí para el cotón! ¡Bajá el mentón! ¡Bajá el mentón! ¡Bajá el mentón! ¡Bajá el mentón! ¡Ahí! ¡Caminá para el cotón! ¡Salí para allá! ¡Largo! ¡Eso! ¡Bajá el mentón! 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 ¡Bajá el 10 segundos 5 4 3 tiempo